...los ojos, un arco humildoso, alegra el corazón, las luces son los ojos y las dos de cristal, al llegar ser las almas y por la Navidad. Navidad, Navidad, Navidad llegó, y en vez de enjugar un niño nació, Navidad, Navidad, Navidad llegó a cantar, la alegría de este día alguien respetaba, Navidad de goza, nunca es igual, el desilumina con un hombre celestial, el mundo es un cristal, el mundo es la paz, Navidad, Navidad, Navidad llegó a cantar, y en vez de enjugar un niño nació, Navidad, Navidad, vamos a cantar, la alegría de este día alguien respetaba, y en vez de enjugar un niño nació, ¡Vamos a cantar! 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 Regalos en su humilde surro, al redempo, al redempo. Regalos en su humilde surro, 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 al redempo.